La impresión de esta cara que Dios te dio ¿Como Garandecimero? No, como limosnero Oye, oye, Chupetín, ¿insinúas que yo puedo ser limosnero? Es que tú tienes unas facultades para inspirarlas Ya quisieran tener tu cara los jóvenes de la zona rosa de Patacorral Lo único que te hace falta Es asedentar ese gesto de tuberculoso desahuciado que tienes Así en una cara más o menos así Jejejejeje ¿Y ahora qué te pasa? Jejejeje Parece que comiste a tú unas jejejeje No te pases Bueno, ahora prepararte para trabajar Mmm... A ti no te hace falta nada Más bien te sobra que Un brazo Una pierna Un mojo Ay, no No te pasa nada Ahí estás bien Ah, para que la gente crea que estoy manco de un brazo Ahí viene una muchacha Pimas ahí Señorita, señorita Una limosnita Para este pobre hombre Manquito de brazos Ay, pobrecito ¿Y dónde perdió el brazo? Abajo del saco No, 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 señorita Lo que pasa es que mi amigo se fue comiendo las uñas Come y come Hasta que se comió todo el brazo Ay, aquí tiene un billete de cinco dólares Muchas gracias, señorita Oiganme sin vergüenza No me dijo que era manco Y usted no me dijo que me iba a dar un billete de cinco dólares Y me da uno de un dólar Yo me equivoqué de billete Yo me equivoqué de mano Policía, policía Tranquila, tranquila Tome, no pasa nada Sí serás, sí serás Para la próxima te fijas Ahí viene alguien Hay una rubia en tu camino Son diez dólares Gracias, guapo Todo lo hiciste mal No comprendes que con tu cara de tubérculo desahuciado Lo único que te hace falta es solo extender la mano Y para que todas las personas estén en pie Lo único que te hace falta es solo extender la mano